¡Hola chicos! ¿Cómo están? Déjenme quitar el pinche host porque creo que le estoy cagando Está muy fuerte, ¿no? Ahí está Bienvenidos de nuevo A On Their Tale Oh, Carlos Prick me ha seguido Gracias, primo Mi primo me siguió Llegó una carta, llegó una carta Llegó una carta, dime quién será ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Déjame poner para verlo en RAP Porque hasta con el On Their Tale puedo rapear bien Pero aquí no hay pedo, solamente aquí yo te rapeo Yo te caliceo cuando hablamos de este beat del Pero ves que ahora yo lo hago Porque el beat puede fluirlo sin halagos Esto es lo que hago, demuestro que no hay paro Te gané, ve un paro Yo sigo así, estoy poniendo la categoría Pues soy un rapero que si es real y así se terminaría tu vida Aquí en la tarima, en street, en vivo, aquí, en vida Yo sigo, ahora lo ves, que neta, amigo Yo tengo el tibet para hacerlo No puedes hacerlo, muy bien Porque yo sé fluir en cualquier beat de freestyle Aunque no es un beat, ahora sí te parto La neta es de rapero, no se pasa de este barco Vamos a hablar continuo y para ver si consigo el final bueno O la verdad, la termino cagando Ahora sí, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? No puedo dejar de fluir aquí en el instrumental Pero aún así me voy a presentar Porque el puto Axel Fuit ha llegado al final, ¿va? Yo, jaja Ya, dale Creo que ha sido el inicio más raro que... Bueno, no Ha sido uno de los inicios más raros que he tenido Uy, y sento Así que, ¿qué estás esperando? Mientras antes llegues Más rápido vas a acabar con esto Lo mejor Ok Unai no escribe un montón de carnas Pero... Ella nunca parece encontrar las palabras correctas Así que cuando va a entregarle a ella misma Ella siempre abandona y regresa para escribirle de nuevo Y es por eso que te pregunto a ti ¿Por qué no tienes estándares? Ya lo había leído pero me sigo a tu risa No tengo estándares Por eso salí contigo Papyrus Eso fue bastante cruel Hotland Ok, entonces nos vamos En algún lugar El domingo ¡Déjense cuidadoso! ¡Claro! Porque soy un niño Y el... Ok, ya No, no No, no El domingo es día de... Él va aquí en cualquier momento Tralala Adoro mi nuevo tono de mensaje Me encanta Me encanta Lo adoro Está bonito ¡Chocolatero! ¡Chocolatero! Gracias, carnal Ahí los estaba viendo hace rato Provechito Porque supe que iban a... Iban a comer ahorita algo La puerta no tiene un espacio para... Para correo ¿Ponerla por debajo? Sí ¡No! Pasaste la carta por debajo de la puerta Y le hiciste un tocado ¡Ah! ¡No! ¡Se ganó de una otra carta! ¡No la quiero abrir! ¿Puedo... Registrártela? ¡No! No puedo seguir haciendo eso Voy a tener que leer esta Está cerrado un poco fuerte ¿No es así? Espera un segundo Hola Hola Esta es una broma ¿No es así? No, no es una broma ¡Oh, por Dios! ¡Tú escribiste esta carta! No fue firmada Así que no tengo idea Quien la abresito ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Eso es adorable! No tengo idea Que tú Ah Describiras de esa manera Estoy sorprendida también Después de todas las cosas Horribles que te hice No No me riesgo Que me perdonen Más aún Esto Es muy apasionada también Ya sabes ¿Ok? Vale Es lo menos que puedo hacer Para Recompensártelo Sí Vamos a una cita Cita empezada ¿Empezada? Eh Lo siento Aún me estoy diciendo ¡No! ¡Por no! ¡Ay! ¡Qué tierna! ¿Cómo me veo? A mí me va a ayudar A escoger ese vestido Él tiene un buen sentido De Bueno De cualquier manera Vamos a hacerlo La cita empezará ¡Ey! ¡Espera! Realmente No podemos empezar la cita aún Ah Cita Detenida Tengo que darte Que te suban Las estadísticas De afecto ¿Otra right? ¿Qué? Ok Gracias por la Otra right Perdón Es mi primera vez Es mi primer día Eso va a subir La probabilidad De acertar ¿Qué onda? Pobre Alphys De acertar El resultado De nuestra primera cita ¿Verdad? De cualquier manera No se preocupe Estoy preparada He estado acumulando regalos Con anticipación Para una cita como esta Primero Tengo Una Armadura de metal Pulida Alberto No puede sudar Espera 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 Esa no fue la armadura Que se quitaron Y recogiste Alphys No Estaba toda sudada Guácala Pero También Alphys Quiero Alphys Quiero 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 ¿Qué me traje? Esta crema Prima de agua Para tus Para tus Escamas Tus Escamas Bueno ¿Qué te parece esto? Esa quita Reparación De De Lanzas Que yo Vamos a olvidar Estos Citas La cita Comienza Si A ti te gusta El anime Si De hecho A mi también Oye Vamos a algún lado Ya tan rápido Alphys Pinnina Jajaja Pero son Es un buen lugar Para hacer una cita Ya lo tengo Vamos al basurero ¿Por qué? De vuelta al basurero Al basurero Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí Tontan y yo Venimos todo el tiempo Encontramos un montón De cosas Oye Ella realmente Oh Mierda Oh no Esa es Esa es Ella por allá No me puede ver Quiere una cita Contigo Le estás engañando Oh ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Bueno Oh no Ahí viene Hey ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es ese peinado? Oh Me acabo de dar cuenta Que tú Si tú habías entregado Esa cosa Había sido una mala idea Así que yo Déjame la restármelo ¿Eh? ¿Ya no la tienes? Al menos se la tí Al menos Al menos Listo Sí Así que Está por aquí Gracias Saca las perras No Aquí solo hay un pescado Y un dinosaurio Así que Seguiré buscando Oh por Dios Bueno Creo que es un poco obvio Eh Yo Realmente me gusta Oh ¿Qué quiere decir? Más que De otras personas Lo siento Yo solo Me figuraba Tú sabes Sería divertido Salir en algo así Como una linda Una tipotea Pretender que era una cita contigo Para hacerte sentir mejor Bueno Suena peor Si lo pongo de esa manera Lo siento La caí otra vez Un diner La persona y yo Realmente quiero tener una cita con ella Pero Quiero decir Si está fuera de mi liga No es como que tú No les llegue Amar Cole Gracias Mis sentimientos Pero Dale Ella Ella tiene mucha confianza Es tan fuerte Y tan divertida Ella solo no soy nadie Soy un fraude Soy la científica real Pero Lo único que he hecho Es lastimar personas Le he contado muchas mentiras Ella piensa que yo soy Yo soy más genial De lo que realmente soy Si ella se acerca a mi Ella va Ya se cuenta la verdad Sobre mi ¿Qué debería hacer? Decirle la verdad ¿La verdad? Pero Si le digo eso Ella me odiará ¿No es mejor de esta manera? Vivir una mentira Donde las dos personas son felices Si te lo estás preguntando Es por qué no eres feliz Viviendo la mentira La mentira Oh Una verdad En la que ninguna de las dos Lo está Ellos dicen Si tú misma Pero No me gusta Quien Yo misma soy Prefiero ser lo que Las otras personas Quieren que yo sea No, tienes razón Todos los días estoy asustada Asustada es lo que la gente Que la gente aprenda la verdad Por si misma Y todos terminan siendo lastimados por mí Pero Pero ¿Cómo puede decirle a una En la verdad? No tengo la confianza La voy a cagar La voy a practicar Vamos a hacer roleplay Obvio Vamos a hacer roleplay ¿Roleplay? Ah Eso realmente suena divertido Ok 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 No 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 Ok 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 ¿Qué es lo que piensaría decir de ti? Me mata ternura su carita, ¿verdad? Yo muéstrame lo que supone que tengo que hacer Hey, Alfie, ¿no te ves bastante linda hoy? No sé cómo sería Alfie tratando de invitar a la voz de un Dain La voz de un Dain es más o menos así La voz de Alfie es más o menos así, entonces sería más o menos así Como un viejo de su tentatura Quiero mi Coca-Cola Hey, Alfie, te ves bastante linda hoy Lo que les digo siempre, pero platéricamente porque nunca me gustaría Yo, yo, chica caliente Hey, Alfie Pepe, ¿qué se te ha metido? Ay, chica caliente ¿Cómo te atreves a llevarme de esa forma? Enfremarlo Soy... Soy... Alfie Soy de mi caballero Este personaje Capitán de los bebis Trato de infodición Con respeto Puta, trato de infodición Puta, trato de infodición Corri Corri Pretende que estoy haciéndole un suplex a una fiesta por ninguna razón Estoy en casa De cualquier manera ¿Qué es lo que tú dirías, Alfie? Alfie te da un beso ¿Qué? Yo nunca Es lo que estás haciendo Yo digo Empujarla Alejarla de mí No, me debería empezar Pero... Eres muy buena Ay, mi vida Oh, por Dios Pero eres muy buena en eso Ay, Alfie Ay, Alfie Ay, Alfie Te quiero dar un abrazo Alfie Alfie Ay, Dios mío ¿Y el ser es gente que no le gusta, Alfie? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Para mí ¿Qué? ¿Qué onda? Ay, yo estaba yo solo Hey, espera un segundo Tu atuendo es bastante lindo ¿Cuál es la ocasión? Espera un segundo ¿Ustedes dos? ¿Está en un osito? Eh, sí Quiero decir, eh, no Quiero decir, eh, no sé si estamos Pero yo quiero decir que actualmente estamos de nuevo románticamente jugando a replay sobre... De todas las opciones escogiste la peor Pero bueno Yo quiero decir, eh, realmente estábamos solamente haciendo un roleplay romántico de ti ¿Qué? Quiero decir Quiero decir Onda, ah, yo Yo te he estado mintiendo ¿Qué? ¿Sobre qué? Sobre, eh, bueno Sobre todo ¿Cómo que eres ese rollo? Dice que me gustaba el helado Y todos los libros de desarrollo Y todos eran cómics Y todas esas historias Estas historias de desarrollo Eran solo anime No, es real Y todo el tiempo que estuviera trabajando en el teléfono Solo estaba comiendo yogurt Y hace tiempo Alphys Yo Yo solo quería impresionarte Yo solo quería que pensaras que era lista y cool Que no era una Susanert Alphys 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 Todas esas cosas son mierda de niños, mierda de nerds Lo que me gusta es que eres fácil Destupación, tu analitis, que eres analítica, no me importa ¿Por qué qué es? ¿Por qué te importa? 100% Te da el fax en la cadena Así que no tienes que mentirme ¿Y por qué la tiras del basurero? No quiero que tengas que mentirle a nadie nunca más Ay, sí Quiero que te conviertas que... Quiero que estés feliz, ¿con quién eres? Y sé el extremamiento exacto que tienes que hacer Ay, sí, siga ¿Un día? ¿Vas a entrenarme? ¿Qué? ¿Yo? Yo aquí voy No Voy a dejar que papá eres lo haga Pon esos huesos a mez... Pon esos huesos a mezclarse A moverse A menearse Es tiempo de correr 100 vueltas Animando sobre lo genial que somos Listo ¿Cuánto? Voy a empezar el tiempo No, no No, no Mejor Pero sal del basurero, aunque sea ¡Ay, por Dios! Ella estaba aburrameando, ¿verdad? Esas caigas, ¿no? Esas cómics Esas son reales, ¿verdad? ¡Ay, es real, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, mira como oficié un suelamente aquí en el doble Tempo sólo que voy a tirar Porque mira como tengo todo el talelento porque el momento soy aquel más fenomenal Nadie me para nada y a mi me gana porque este rapero no tiene dos de ando la me para porque mira como sigo la verdad en el video y este rapero no se que vino porque no tiene nada Ada es lo que te pone, la verdad ganada es la que tira el de zone, porque la verdad es que este rapero de toque, ya Si Hyundai, ah el anime es real No me digas que la verdad es que no lo que pasa No me digas que el rapero de la máquina Gracias por cuidar de Alpis No quería decirlo pero... Las cosas parecen que van a mejorar para ella Bueno, tengo que alcanzarlos Hasta luego Imitar la voz de un personaje Tratando de imitar la voz de otro personaje Es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida Hola Ese no es mi gran amigo en el que confío Ese es Papai Nus Tú también, amigo mutuo Al fin y yo terminamos nuestro entrenamiento temprano Bastante temprano Así que la mandé a casa Muy casa Ahora Que un firme Fue que me tiene Fue que me tiene una razón aparente Que tal vez deberías ir A su laboratorio Solo tengo buenos presentimientos sobre esto Adiós Ok ¿Por qué? O sea, entiendo el porqué Porque ya me he pasado este juego Pero ¿Por qué Papai Nus lo sabe? Vamos a Hotland Tralala Está para un viaje ¿Monderte el bote? Sí ¿A dónde vamos a ir? Hotland Entonces vámonos Tralala No te vigiles detrás de las casas de las personas Tal vez te confundan con un bote de basura Vuelve en cualquier momento Tralala Hola Hola Yo soy Su jefe Obedezcan Es una nota de alfis Leerla Ok Es algo diferente de decir por la escritura Pero dices lo mejor Sí Gracias por ayudarme Tras Allá atrás Ustedes chicos Me ayudaron bastante Un descanso Un descanso Disculpen Tengo la garganta Algo cansada Por ese Uff Eso fue difícil ¿Eh? Pero Es Tan difícil Como es Decirlo Ustedes Másicamente No pueden hacer mis problemas Si vayan Quiero ser una mejor persona No quiero tener miedo nunca más Para que eso pase Necesito enfrentar mis propios miedos Voy a empezar haciendo eso ahora Quiero ser clara Ese no es el problema Y nadie más menos mío Pero si nunca escuchas de mí otra vez Y quieres saber la verdad Entra a la puerta Al frente de esta Los almiños merecen saber lo que he hecho Esto es todo lo que ella escribió Oh Calle aquí Ok Oh Evador está perdiendo poder Está perdiendo estabilidad La altitud está cayendo Ando compartiendo el stream Ok Ok Esto se puso bueno ¿Dónde está mi agüita? Vemos un segundo Quiero agüita Entrada número uno Eso es Tiempo de hacer lo que el rey me pidió que hiciera Voy a crear el poder Para liberarnos a todos Y voy a liberar el poder de una alma Entrada número dos La barrera está cerrada por el poder de las almas Y se fue un alma en que ese poder no puede ser recreado artificialmente El poder del alma solo puede derivar de lo que una vez estaba vivo Así que para crear más Vamos a tener que usar lo que tenemos hasta ahora Las almas de los monstruos Entrada número tres Pero extrayendo el alma de un monstruo vivo Necesitaría un poder increíble De cualquier manera sería muy impráctico Porque destruiría Instantáneamente el alma El alma de su cojetón ¿Dónde estaba Día? ¿Dónde estaba Día? Ahí está Y aunque Y de cual A ver No Que me cabró en la voz ¡Meguminia! ¡Bienvenida! La diferencia de los humanos La selva de los monstruos desaparece inmediatamente después de la muerte Si solo pudiera ser que el alma de un monstruo durara más Entrada número cinco Lo he logrado Pasando los planos He extraído el alma El alma de un humano Creo que esto es lo que hacen que A sus armas la fuerza es ser tan persistentes después de morir La esperanza de mantenerse viviendo La resolución para cambiar el destino Vamos a llamar a este poder Determinación ¡Oh! ¡Oh! Comprar unas papas Sí, ¿por qué no? Te pasó unas papas ¡Tengo papas! Hala de poder Hay una nota en el piso No puedes leer todo Elevador Poder perdido Entra la puerta central Esto es todo lo que puede leer ¿Es una plaza falsa? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Mira como empiezo Solamente aquí parado Mira donde estoy T, t, t Porque la verdad Estén es on the tip Solamente aquí Es este mi tail Entrada número seis Es que habría venido a todos Que salieran de la ciudad Por los monstruos que habían caído Sus cuerpos llegaron hoy Todo está bien comatoso Y pronto Todos se convertirán en En polvo Pero ¿Qué pasa si les inyecto determinación a ellos? Si sus almas perdicen después de la muerte Entonces La libertad Estará más cerca De lo que creímos Entrada número nueve Las cosas no están yendo bien Ninguno se nos pergunte En polvo Así que no puedo conseguir Sus almas Hola Stefania ¿Cómo estás? Que diga a sus familiares Que le inserían los polvos Para sus funerales La persona está preguntando Empezando a preguntar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué voy a hacer? Es una especie de mesa de operaciones Es pegajosa Oh Chocolatero Ok, ok Mira como empieza el solar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Abriste el lavabo? ¿Abriste el lavabo? ¿Abriste el lavabo? ¡Guácala! Sacar el celular Puedes escuchar tus voz a través del recibidor ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¡Patatas! ¡Es realmente un buen momento! ¡Au! Pero nadie vino ¡Unir! Lo... Entonces mantente. ¡Ahhh! Ok. Bien. A ver. Rechazar. Se está bebiendo. Convierte en nosotros. Parece que no le importa más. Perdonar. Hay una llave roja en el lugar. La llave entra perfectamente. Hay una nota en el piso. No puedes leerla bien. Drenaje. Tíralo. Es lo que puede decir. ¡Guácala! Es un monstruo hecho de comb. Ok. Sí, ahora sí. ¡Guardar! ¡Guardar! Entrada número doce. Nada está pasando. No sé qué hacer. Solo seguir inyectándoles determinación. Quiero que esto funcione. Entrada número trece. Uno de los cuerpos abrió sus ojos. ¿Me vivió? Es un plato vacío de comida para perro. Parece una cama confortable. ¿Descansar? Ok. Es una cama. Es una cama. Parece algo bajo las sábanas. ¿Checar? Sí. Es una llama amarilla. Es una cama. 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 ¿Qué pasa si me vuelvo a acostar? Es una cama regular y sospechosa. Entrada número quince. Puede ser que la investigación irá a tener un final. Pero al menos conseguimos un final feliz de eso. Me engañaré su selma de nuevo con Oscar. Y su recuerdo a su jardín. Y le llamaré a la gente para decirles que todos están vivos. Los mandaré a todos mañana. Entrada número seis. No, 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 no. T video. Yo, no, 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 no. Hay meat. ¡Suscríbete! Actuar. ¿A flexionar? ¿Tendría que ser toda esa parte? Los músculos de Lemon Bread también se tiemblan. ¡Bienvenido a mí! ¡Pierna especial! ¡Ay, no! ¡Putas! Flexionar. ¿Piensas que soy hermosa? ¡Oh! ¡Piensas que soy hermosa! ¡Ah! Estararear. Estarareaste una canción familiar. El cuerpo de Lemon. ¡Pero nadie vino! ¡Ay, Dios mío! Te comiste el S, sin amor ¡Quédate conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que reconozco a dos, pero me falta uno! ¿Desabrasar? ¿Dejaste a Lemon Bread ser...? Lemon Bread parece recordar algo ¿Esto podría ser el adiós? Perdonar Ganaste Ganaste esta experiencia y cero de oro Extra... Máquina de extracción Estatus inactiva ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! Máquina de extracción Er Kellava Aliás El Hay nota en el piso Debajo de la sábana Es lo único que puedes leer Entrada número 4 Está vivo y llegando en tu mano Para ver si encuentro cualquier información Sobre tu alma He terminado en el castillo He encontrado estas raras Filmaciones No creo que Oscar quería que las veas No creo que él debería Hay un VHS Con unas cuantas cintas Están puestas en orden ¿Quieres ver una? Cory, despierta Cory, despierta ¿Qué es, querida? ¿Y por qué tienes esa videocámara? Quiero ver su reacción Cory, querido ¿Cuál es mi vegetal favorito? Zanahorias, ¿verdad? No, no, no Mi vegetal favorito es No sé si sentir Ternura o cringe No sé si sentir ternura o cringe Son vainas de soya Son vainas de soya Son como que vainitas de soya Pero así es el juego de palabra con mamá ¿Entiendes? Vuelve a la cama, querida No, no, aún no Ahora, si yo fui de un perro ¿Qué clase de perro serías? No tengo idea ¿Qué tipo de perro serías? ¿Qué sería? No sé si me voy a perder Que era Un mameranien Y sí, chicos Así ven a un hombre de 25 años Conmovido por un chiste malo en inglés Un mameranien Que es como un mameranien Pero con un mameranien Realmente estabas emocionado Por tener este chico Ya sabes Si sigues haciendo bromas como esta Un día Tú puedes ser Es que está bonito Una famosa Momediante Momediante Bueno Me voy a cama Hija de la chingada Ey Vamos, Tori Esa fue graciosa Ya lo sé Solo te estaba aprobando Descansa, querido Descansa, corazón Oh, qué niño A pesar de que tú estás oscuro Esto para que salga en el video Escoger otra Ok, Nora ¿Estás lista? ¡Azúcar aterradora! Oh, espera Ni alente puesto Ah, me salvo de al fin ¿No la vas a hacer otra vez? Vamos Deja de jugar conmigo No, me gusta más esta voz No, me gusta más esta voz Tapete 3 Tapete 3 Tapete ¿Qué tendría que ser como la voz de Flowey, no? Bueno, pero La voz de Flowey está un poquito más perturbada La voz de Flowey es así Entonces tenía que ser algo más así O sea, más como que Como un niño Ok, creo que me voy a poner esta voz Oye, es hora Sonríe para la cámara Esta vez te tengo Y volvía Esta vez te tengo Dejé la tapa puesta a propósito Ahora estás sonriendo sin ninguna razón ¿Qué? Oh, sí Yo recuerdo Recuerdo cuando trataste de hacer Pie de mantequilla de maní con papá ¿Verdad? La receta pedía Unas tazas de Mantequilla Pero accidentalmente le pusiste Mantequilla de maní Sí Ah, ok Buttercup Ok, juego palabras Buttercup De hecho es la chica superposa Buttercup es Es como una Es una flor Es la flor Acabo de caer en cuenta Flowey es una Buttercup Buttercup ¡Uuuh! ¡Por eso las tiene! ¡Ah! ¡Oh! ¡No había caído en cuenta! Buttercup es la flor amarilla ¡Ah! 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 Ok Estas flores las pusieron realmente enfermo Me siento tan mal Pusimos a mamar realmente mal Te vimos reírnos ríos de esos como tú hiciste De cualquier manera De cualquier manera ¿A dónde vas con eso? ¿Eh? ¿Apaga la cámara? Ok No, no me gusta esta idea, Dora ¿Qué? No, no estoy Los chicos grandes no lloran Sí Tienen razón No, no, no Nunca te daría a ti, Dora Nunca Sí Ah Voy a... Vamos a ser fuertes Vamos a liberar a todos Voy a conseguir esas flores Dora ¿Puedes escucharme? Queremos que despiertes Dora Necesitas mantenerte determinada No te puedes rendir Eres el futuro de los humanos y los monstruos Oh Dora Por favor Despierta No me gusta este plan nomás Yo Yo No No quiero decir No Nunca Nunca dudaría de ti Seis, ¿verdad? Solo tenemos que conseguir Seis Y lo haremos juntos ¿Verdad? Me gusta que se ralentice todo ¡Ah! ¡Es un pito! Oh Hay una Llave verde colocada en el baño Lo pusiste En tu Chavero Ah Este ahora leí Entrada número 7 Necesitamos un recipiente Para El alma de los humanos Cuando esté contento Después de todo Un monstruo no puede absorber Las almas de otro monstruo Solo el humano puede absorber El alma de un humano Así que ¿Qué pasa con algo que no es ni humano Ni monstruo? Entrada número 10 Los experimentos en el recipiente Han fallado No, parece haber diferencia con los casos de control De cualquier manera Hay algo en lo que puedo trabajar de cualquier manera Las semillas Se pegan aquí No quieres venir Oh A ver Mistificar Hice esto algo misterioso Reconoce que tiene mucho que aprender del mundo No No Limpiar 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 Nada pasó ¡Joder! Entonces, espera, yo siempre pensé que la era la voz de Sans, ¿eh? Ahora, ahora pienso que la... Voy a... Estoy pensando... Estoy pensando seriamente a ver si pierdo propósito para escuchar bien y ver si es la voz de Sans o es la voz de Asgore. Porque si es la voz de Asgore... Sí, sí, ya vi que no eres nada, ya vi que no eres nada. Debí guardar esto, ¿eh? Señor, deje de jalársela, por favor. Soy una menor de edad. Hoy me dio un soberano putazo. Ahora sí. Ok, ok. ¡Suscríbete! Pecan? Parece ser efectivo Huele a... Y rezar Y rezaste Parece que la... El pájaro a la muerte, parece que ha recordado algo Parece que alguien lo entiende, coraje Parece que hay una nota en el piso No puedes llegar a todo, frío Vamos a ver si hay algún congelador o algo así Ah, aquí Entrada número 11 Ahora que más, mi cachorra es tan grande Nunca me hable otra vez Es esto para pedirme Preguntarme cuándo voy a acabar con su cuerpo Pero me decimos que cuando termine su cuerpo no va a necesitar más Nunca queremos amigos otra vez Mencionar que cada vez que he estado trabajando en él Realmente me pongo muy sudorosa Alphys Hay un switch en la pared Presionarlo Sí No 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 Un No 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 Acercarte Llamaste a Amalgamata Rebota hacia ti Sacando un extraño líquido De su orificio Ah, no, es ataque al odio ¡Es ataque al odio! Acariciar Acariciar, Amalgamata Se empieza a convulsionar rápidamente Y luego se calma Y descansa Calladamente en tu regazo De la nada Se lanza y empieza A escalar las paredes Una se me da Jugar Lanzaste tu arma A un lado de la habitación La Amalgamata Te la traí de nuevo ¿Orgullosa? Repetiste este proceso Bastantes veces Ahora la Amalgamata Está bastante casada Y descansa Su cuerpo Amorfo Enorme Contigo Está retorciéndose Amistosamente Todavía no Acariciar 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 la Amalgamata Empieza a generar Este Caso 1 De De frotamiento De felicidad ¡Ya, güey! Se convulsiona intensamente Acariciar ¡Ah! Tú la acariciaste decisivamente La Amalgamata Parece estar Estar feliz De cualquier manera Al final todo Endogenia Está continuada ¿Jugar? Parece muy cansada Para jugar Acariciar La acariciaste la panza Pero No parece claro Donde su panza acaba La Amalgamata Rueda rápidamente ¿Nada más pasada? Perdonar Bueno, tengo la llave verde Vamos a tener la amarilla Bien Entrada número 19 Mi familia Me siguen llamando Cuando estoy Van a volver a casa ¿Qué tengo que suponer decirles? Ni siquiera Aconteció el teléfono Más ¡Oh! Por eso no le podemos Marcar a Alfis Más de es que nada Voy a guardar Por eso no le podemos No le podemos Lo podemos Una Saber De la No le podemos Będzie No le podemos Pod Allen Donde su Lord Con No le podemos ¿Es un refrigerador? ¿Está vacío? ¿Es un refrigerador? Parece que tienen pruebas de algo. Entrada número 20. El sol me dejó 5 mensajes hoy. 4 eran... 4 todos estaban enojados. 8 eran... ...es una hermosa chica que había encontrado. Que parecía a mí. ¡Pete a favor! ¿Es un refrigerador? ¡Está vacío! Entrada número 21. ¡Pues esto lo hicieron, guayuneroy! ¿Qué es mi elemento? ¡Ah, ya, al piso! Es un refrigerador, parece que contiene muestras de algo. ¿Es un refrigerador? Está vacío. ¡Claro que sí! Hace frío. Contar un chiste. ¿Le contaste un chiste sobre nieve? Su expresión parece cambiar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo recuerdo! ¡Hace frío! Reírse. Te reíste. Y te reíste... Siguiente reíndo. Es muy divertido. No puedes parar. Las lágrimas empiezan a correr por tu cara. ¿Qué? ¿Hiciste eso? Snowy. ¿Qué? Dijistele como que... ¡Te ves horrible! ¿Por qué estás vivo? ¿Qué? ¿No dijiste eso? ¿Qué? 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 Su expresión cambia más. ¡Gracias! ¿Dijiste otra broma sobre nieve? Ella completamente se calmó. Ganaste. ¡Güey! ¡Eso fue simplemente depresivo! ¡Güey! El anote en el piso. No puede llegar. Cortina. Solo lo que puedes leer. ¡Me siento triste! ¡Güey! Creo que esa fue el último de las amálgamas. ¿Juraría que aquí no hay nada? ¿No? Ah. 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 Parece que ese es el poder del elevador. Prenderlo. Sí. Oh no Hey, paren Hey, paren Les traje algo de comida, ¿ok? ¿Qué sientes sobre eso? Se ponen un poco amargados cuando no son alimentados al tiempo Tal vez oyeron las pachatas que tú creías y... De cualquier manera El poder se apagó He tratado de venir a prenderlo Pero parece que tú estabas un paso adelante de mí Parece que solo fue una gran inconveniencia para ti Pero aprecio que hayas venido hasta aquí para ayudarme Como dice Yo estaba asustada Yo podría... No regresar Pero no por esto, chicos O sea, cualquier cosa Tenía miedo de que estuviera muy asustada Y decir la verdad De que tal vez Uyera Oh, era algo Cobarde Ah, yo Creo que tengo una explicación Ah, probablemente sabes Oscar me pidió que estudiara la naturaleza de las almas Durante mi investigación Eh, logré separarla del poder llamado Determinación Y se lo inyecté a los monstruos muri... Eh... A los monstruos moribundos Así que su alma pudiera aguantar después de la muerte Pero el experimento falló ¡Ay! Apagarte así del mentirlo Espera A diferencia de los humanos Los monstruos... Los monstruos... Los cuerpos de los monstruos no tienen suficiente... ...materia física para concentrar esa determinación Los cuerpos empiezan a derretir Y perten toda la fisicalidad que ellos tienen Bastante rápido Todos los sujetos de prueba Se derritieron y se convirtieron en... Eso Serlos así Lo sabía No podría decirle a su familia sobre eso No podría decirle a nada sobre eso No importa Quien me preguntara Y estaba... Estaba demasiado asustada para hacer más trabajo sabiendo Que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido un fallo horrible Pero ahora... Ahora... He cambiado un poco mi mente sobre eso Les diré a todos lo que he hecho Va a ser difícil Ser honesta Seré en mí misma Y habrá momentos en los que... En los que me dificulte Y estoy segura que habrá momentos donde la vuelva a regar Pero sabiendo muy dentro Que tengo amigos que me respaldan Si quisiera más fácil mantenerme por mí misma Gracias Vamos chicos Es tiempo de todos volver a casa Entrada número 8 He escogido a los candidatos No le he dicho a Asgore aún Prefiero que sea una sorpresa para él En el centro del jardín Hay algo especial La primera flor Pol dorada que creció antes que todas La flor del mundo exterior Apareció justamente después de que la reina se fuera Me pregunto ¿Qué pasa cuando algo sin almas gana la esperanza de vivir? Alphys creó a Flow Entrada número 18 La flor se fue Ring Es una voz que nunca he escuchado antes Dora Estás ahí Ha sido un largo tiempo No es así Pero tú lo hiciste bien Gracias a ti Todo ha caído en las piezas correctas Dora Nos vemos pronto ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? La puerta está llena de vainas Quiero hablar con Sans ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? Oh Sala de trono No, ¿qué más hay? ¿Lo dejamos aquí? Son las 12.20 Pero es que creo que ahorita ya va Asgore O sea, creo que ya casi acabamos el juego, realmente Pero estoy consciente que si me meto con Arriel Probablemente sea una hora completa Creo que lo vamos a dejar aquí Quiero explorar un poco más, pero creo que lo vamos a dejar aquí Wow, qué pasillo tan largo Y es que volví a casa A casa me volví Si me volví a casa A casa yo ya estoy En casa estoy ahí A pesar de todo Sigue siendo tú Vamos Buscamos un punto Un último punto de guardado No hay punto Solo te acunto Que este rapero no tiene el punto Porque la neta Aquí ya está callado Pero en el verso improvisado La neta Yo acunto A este puto Ya este puto La verdad Ahora he llegado Ya te he tirado Ya te he mostrado Lo que este nivel Yo ya he alcanzado Ya te has perdido Has perdido Puto, la neta Tú ya te has caído No te hay sentido Porque este rap La neta Ahora pasamos Y desapercibido No tiene ni fel Eso aquí ya se ve Porque la neta Es lo que yo aquí tiro La neta Aquí soy el más bueno Pues este rap Ve, ve Que tengo el nivel Para hacerlo bien Porque tengo todo este nivel Ve, ve Mira cómo lo hago La verdad ya no hay reparo Porque Ok chicos Yo creo que sí lo voy a dejar aquí Vamos a llegar al punto de guardado Y Ahí lo vamos a dejar Y vamos a dejar todo Lo de Israel Para la próxima semana Donde sí probablemente Es el último episodio De Undertale Hoy quería jugar Hollow Knight Pero se me olvidó Vamos a la sala del trono Ay no, 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 no La chingada La chingada La chingada No me voy a ir por acá Yo solo quiero llegar a la sala del trono Para poder salir De este maldito De este maldito Maldito stream No es cierto Fue bendito Porque sí fue chido Sí Sí Y lo admito, no es por aquí, ya la volví a cagar, maldita sea donde debo ir, allá me hachera por aquí. Voy a ser una humilde morada, donde todos podrán estar. Dame un punto de bendito guardado. Gracias. Bueno chicos, ahora sí, dejamos el stream por acá. Vamos a hacer una write. Vamos a ver quién está. Está Shura. La otra vez la hicimos a Ika, así que se la vamos a hacer a Shura. Write Shura. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana con el que sí va a ser el final de Undertale. Bye bye. Iniciar write.